...con los partidos populares, nacionales y democráticos de la Argentina, que es conformar frentes electorales. La verdad que la palabra alianza nos queda que haya ido muy mal, que se nada más con la diputada Casella. Y hacer este frente creo que está en línea con lo que está pasando en todo el país. En cada uno de los 24 distritos que tiene la Argentina y donde se están armando distintos frentes, y donde cada distrito tiene la autonomía constitucional, la autonomía necesaria para darse la mejor estrategia de los recursos para la provincia de San Juan y donde hay otros temas como reforma tributaria y demás cuya Cámara de Origen, por supuesto, es diputada. Y creo que el objetivo que nos trazamos, quienes integramos estos frentes electorales en cada uno de los 24 distritos, es tratar de poner una especie de valla para que todas estas cosas que han generado un círculo muy vicioso en el país, a minoren, terminen o se cambien. Hoy la deuda externa es un peso insostenible. Hoy la desocupación es un problema. Hoy la pobreza y la marginación es un problema.